Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al video. Estaremos continuando nuestra guía de reliquias. Entonces, muchachos, esta es la segunda parte de guía detallada de artefactos. Vamos a arrancar con mejorando. ¿Cómo mejoramos nuestros artefactos, nuestras reliquias? Entonces, vamos a irnos a reliquias, vamos a coger cualquiera de ellas y vamos a ver que aquí tenemos que gastar una porción de oro, lo cual pues es indispensable para cualquier mejora que hagamos dentro del juego. Y acá, al darle clic a alguna de estas cruces, vamos a encontrar que necesitamos cristales de recuerdo, fragmentos de recuerdo, los cuales vamos a poder obtener en distintas áreas del juego. En arena nos dan bastantes, entonces ahí es importante que se vayan a la arena o también le podemos colocar artefactos que pues no estemos usando, muchachos. Entonces, si no estamos usando acá, por ejemplo, entonces vean, acá como ven, podemos ir subiendo mientras vaya colocando y con un gasto de oro, pues obviamente significativo. Ahora bien, ¿Dónde podemos farmear esos artefactos? Ya lo vimos en el video anterior, simplemente venimos acá, vamos a Pesadilla de Veda y ahí nos vamos a encontrar los artefactos que podemos farmear. Recuerden que esto es ideal, farmearlo con las botas de héroe para poder obtener y maximizar la cantidad de recompensas que podemos hacer. ¿Listo, muchachos? Entonces, tenemos una serie de stacks y de sub-stacks que podemos colocarle a nuestros artefactos. Entonces, tenemos la rareza que viene a ser de gris o verde, lo cual nos va a dar solo un sub-stack, o sea, solo nos va a habilitar un sub-stack. El púrpura de tres estrellas nos va a habilitar dos sub-stacks y a partir del púrpura, pero de cuatro estrellas, nos va a habilitar tres o cuatro sub-stacks. ¿Cuáles son los sub-stacks que hay disponibles? Entonces, como pueden ver en la tabla que les acabé de colocar, está disponible en el Discord, recuerden unirse a través del comentario fijado, tenemos para el verde y el gris solo un sub-stack, ya sea ataque, vida, defensa, resistencia, energía, veda, plano o porcentual. Nos puede salir cualquiera de las dos. Para el púrpura de tres estrellas nos habilita la segunda opción de sub-stack, la cual está en el segundo grupo que pueden observar. Todo lo que aparece ahí es completamente porcentual, entonces es muy bueno para nuestro personaje. Ahora bien, como podemos ver aquí en rareza, ya nos encontramos que hay un púrpura también de cuatro estrellas. Ese a nosotros nos habilita el tercer islot de sub-stack. Entonces, para el de cuatro estrellas púrpura, tendríamos dos sub-stacks que serían planos o porcentuales, ataque, vida, defensa, resistencia o energía veda, ya les digo, plano o porcentual, y tenemos el grupo de sub-stacks que son completamente porcentuales. Importantes, los más importantes claramente son los de daño crítico y los de probabilidad de daño crítico, y también los de elemento. Esos son bien, bien importantes. Y todos esos nos pueden salir ahí. ¿Listo, muchachos? Finalmente, tenemos la rareza quinta, que vendría a ser la de oro, que sería lo mejor que podemos tener, que serían dos porcentuales del segundo grupo y dos porcentuales o planos del primer grupo. Vuelvo y les digo, muchachos, acá les estoy mostrando la tabla para que la consulten. Recuerden que también la van a poder consultar en el Discord de una manera un poco más calmada. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, estos sets, como les acabo de decir, vienen en sets. Entonces, vienen en un conjunto de dos piezas, las cuales nos dan un bono, y al tener las cuatro piezas, nos dan un conjunto completo de habilidades añadidas. Por ejemplo, en este caso específico, con el luchador honrado, tenemos a dos piezas mayor cantidad de puntos de vida y con las cuatro piezas aumenta un 35% el daño normal cuando los puntos de salud alcanzan el 50% o menos. Ustedes van a decir, oye, ven, pero para Aurora eso no es ideal. Tú hiciste una guía sobre Aurora, ¿qué pasó? Lo que pasa es que en este momento, pues no tengo para colocarle el set específico y este fue el que encontré completo, así que pues se lo coloqué. ¿Listo, muchachos? Pero lo ideal es colocarle lo que vaya más afín al personaje. En este caso para mí sería un set que le agregue daño crítico, probabilidad de crítico, que es lo que a ella más le sirve. Entonces, añadido a eso, vamos a ir al tema de las reliquias que las pueden ver aquí a continuación. Todas las que ven en este momento son en la primera opción lo que hace el conjunto a dos piezas y en la otra pestaña lo que hace el conjunto a cuatro piezas. ¿Listo, muchachos? Recuerden que todas estas tablas van a estar disponibles en el Discord. Entrar a analizarlas todas, cuáles son buenas, cuáles son malas, todo es circunstancial y todas pueden servir. Recuerden que lo importante también es la calidad. No es igual que le coloquemos una morada, le coloquemos una verde o le coloquemos una gris y que pues obviamente digamos no, pues es que el conjunto de Asesino de la Tranquilidad es malísimo. Pues ven, ¿y en qué categoría lo tienes? No, es que lo tengo morado. No, pues, o sea, colócalo dorado que puedas colocarle los cuatro sub-stacks y ahí mismo dime. Porque el mayor efecto que tienen es en su conjunto, ya sea a dos piezas o a cuatro estrellas y con los sub-stacks que le puedas colocar. Pero los sub-stacks que tú le puedes colocar son totalmente random. Entonces no delimitan si un set de reliquia es bueno o es malo, ya que eso lo determina es el conjunto a dos piezas o el conjunto a cuatro piezas. Acá estaré colocando los otros que hacen falta para que los estén consultando. Recuerden que también pueden ver esto en el Discord. Sé que he sido muy reiterativo con eso, pero pues es que en un video me queda difícil hablar de cada set y de qué hace y de cuál es bueno y de cuál no. Eso me alargaría por ahí unos cuatro o cinco videos porque no podría hablar de todos los sets. Son muchísimos, muchachos. Así que finalmente lo que les quiero decir, muchachos, es de que tienen que mejorar los sets para que sus caballeros mejoren de una forma significativa porque así van a poder desbloquear muchas más sub-stacks. Aparte de eso, agregar los sub-stacks de una manera muy específica y estratégica va a permitir que sus equipos sean mucho más competitivos. Y recuerden que las sinergias entre sub-stacks son súper, súper importantes. Tú dirás, ¿a qué te refieres con eso? Bueno, un personaje que es curador es importante que tenga en sus reliquias piezas que permiten aumentar la sanación. Si tú quieres o tienes un personaje que es muy blandito, que tiene muy poca vida, entonces lo que vas a hacer es agregarle sets que o le mejoren la defensa o le mejoren el ataque o le mejoren el daño. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que tú entras a jugar. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver energía veda aumentada, defensa aumentada, energía veda plana y ataque plano. ¿Esto le sirve? Bueno, ya entraríamos entonces a analizar eso. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en los próximos videos. Así que los invito muchachos a que se suscriban. Súper invitadísimos a que dejen un like y como les digo, en serio, únanse al Discord porque ahí estaré agregando toda esta información la cual considero que es súper, súper importante para avanzar de una manera más óptima en el juego. Así que sin más que decir muchachos, nos vemos en un próximo video. Recuerden unirse al canal. ¡Come on, chicos!